ojelo que comentan yo soy pipe cocio nuevamente les doy la bienvenida a la cociopedia y a un nuevo episodio del videojuego devolver al futuro me parece que va a ser un muy buen comienzo la verdad para los que no lo recuerdan en el capítulo anterior habíamos terminado el episodio 2 del videojuego y ahora empezamos con episodio 3 citizen brown en español sería como ciudadano brown me imagino que hará como una pequeña guiño o referencia a ese película clásica ciudadano kane que para hacerles totalmente sincero jamás la he visto es que es una película clásica o sea que toda la persona debería ver como tal y si tengo que tratar de hacer todo lo posible esta vieja parte como es posible que no haya sentido que un carro se acaba de estrellar al lado de un carro volador bueno para los que no recuerdan acabamos el segundo episodio escapa de la máquina del tiempo pudimos derrotar aquí también pero parece que nuevamente cambiamos el presente y parece que el doc es uno de los responsables del oriente destrozado chica roque la que creo que era delincuente que caja a ver yo voy a everybody amo que y el board prox my fall bueno ventana puerta bocina bocina voy a intentar la bocina a ver si hago que la otra vez ya me escuche si bien atrás mi hija y el de la novia desapareció jennifer o saque ya hemos cambiado cambiamos algo dentro de la familia parker como tal ventana no se puede abrir la ventana este es el diseño más malo que nunca jennifer necesito ayuda ¿Martin? es usted! es que es un delorean? es que sí, es un delorean es que sí, es un delorean, ¿qué más sería? ¿cómo se fue en el billboard así? no importa eso, dame una mano, ¿ok? así es así es jajajajaja ¿quién es supposed to be? ¿Luke o Bo? esto no es divertido jennifer ¿qué fecha es? has cambiado, ¿qué estás haciendo? ya me voy a bajar ¿qué fecha es? has cambiado, ¿qué estás haciendo? ya me voy a bajar o sea que cambiamos nuestro pasado ya pues también porque incluso jennifer miren cómo está a ver sí, preguntemos, ¿qué fecha es importante? oh, Dios mío ¿cuál es el día? ¿qué? eso es algo que debería preguntarte a ti probablemente has arruinado tu cabeza solo, ¿cuál es el día, jennifer? es el 15º ¿el año? 1986, ¿dó? oh, Dios mío, oh, Dios mío, esto no puede pasar ¿qué estás haciendo? has cambiado, no se va a mirar jennifer, te pareces tan... diferente esa es la idea general de ser un noconformista eso no es lo que he pensado ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? tu actitud es diferente de la verdad ¿qué es con la actitud? no estoy teniendo este argumento de nuevo ¿estas discutido sobre esto antes? supongo que tú has ganado el argumento no olvídalo no importa, tengo que salir de este coche buena idea pues ayúdame, pues ¿crees que te ayudas? ¿por qué no te pones? te romperé mi cabello ¿y? ¿y? si tienes alguna cosa que me sirva ¿tienes alguna ropa? ¿tienes alguna ropa? ¿me? no, todo tengo es esta ropa de ropa que encontré en la pared un arco de ropa un arco de ropa creo que eso lo hará ¡tosla aquí! oh, de vuelta, Martín esto es mi lo que se llama ¿qué me das? ¿qué me das? ¿qué estás haciendo? pues... me da la llave ¿me, por favor, un arco de ropa? ¿el arco de ropa? ¿el arco de ropa? ¿el arco de ropa? ¡oh, bien! ¡as pronto! ¡as pronto! ¡as pronto! déjame pensarlo ¡no estrenes tu cerebro, Geekzilla! me gustaría comentar Sí All right lo tengan ¿el cosinho en ello? Te daré una mierda logistics Agumund arco de ropa Irving Kid Tannen ¿el droga? ¿de dónde te sacaste eso? Tengo una larga historia ¿cala, puedo Paradira Club Oro Da Benz ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Oh, genial! ¿Ahora qué? ¡Oops! Bueno. Oh. El cuaderno del... del Doc. Bueno, por lo menos logramos... Bueno, tu dorkness, mi debt to society is paid. As for you, good luck with your car. Way to stick it to Big Brother. Just don't expect your sudden cry for attention to change anything between us, dig? Doesn't change what? Look, Jennifer. I think there are some things we need to talk about. Hey, maybe you can give me a lift in the town. Oh, sure, Martin. Climb on in. Hey, Jennifer, wait! I told you we're through, McFly. I'll never take such a square again. My own girlfriend thinks I'm a square? Jesus, could this get any worse? Uh-oh. Whoa, whoa, whoa! Oh. Genial. Y ahora cómo vamos a volver en el tiempo? Muy, muy, muy genial. Super genial. La verdad, estamos jodidos. Muy jodidos. I can really use your help right about now. Relax. We've not everything under control. Bueno, pues... Bueno, pues... Pasa sobre la pared y entra Hill Valley. Rueda, pues esta... Bueno, pues esta... Bueno, pues esta luna de los hover wheels funciona. Ah, entonces ya sé qué voy a hacer. Pues la cruzita. Separo la rueda. Y todavía me permite volar. Ok, bien. Esto puede ser útil. Ahora, piensa, Marty, piensa. Ahora que está fuera del auto, parece que los cables de los poderes para el sistema de hover se han desconectado. Más. 15 de mayo, 1986. Sí, el dato está correcto, pero... eso no es bueno. Puerta Sur. Intercomunicador. Espérate. No, no, no. Ven acá, al intercomunicador, compañero. Miremos a ver qué nos dicen. Ah, cheque, cheque. Sibilantes, sibilantes. ¿Quién es esto? ¡Para perderte el intercom! Oh, ja, ja. Hola. ¿Puedes acercarme? Los visitantes deben acercarse en la puerta del norte. Northgate. Oh. ¿Northgate? No estoy caminando claro alrededor de la valleta. Hay que tener otro camino. Y... Muro. A ver qué dice cuando me acerco al muro. Estas paredes no podrían ir alrededor de toda la ciudad, ¿no? Parece que es así, parce. A ver, eh, pista. No sé. No es un buen... comiendo, comiendo. Pero necesita energía. Sí, ya lo sé. Esta es la energía de la máquina del tiempo y viene de un componente del... Oh, y es... Y el DMC dosis tiene el motor atrás. No encuentro la batería. Ah, ok, ok, ok. Caminemos por aquí. DeLorean destrozado por detrás. A ver. 12 volts. Espera. ¿Esto es la batería de auto? Debe haber sido instalado en 2015 con el Mr. Fusion. Aún tiene la planta de agua. Ok, entonces vamos a usar la batería. Con la rueda para poder volar y entrar a Hill Valley. A ver aquí. Red para positivo, negro para negativo. ¡Oh! ¡Qué chido! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué chido! ¡Ah! ¡Qué chido! ¡Ah! ¡Qué chido! ¡Ah! Ya estamos adentro por lo menos. Ok, Doc. Let's see what kind of nightmare alternate timeline I've landed in this time. ¡Ah! Mad bien. Omar, ¿cómo no van a salir? Ok, Marty. Nothing to be afraid of. It's just an alternate hill valley that's turned my girlfriend into a punk rock bandle. That doesn't mean it's full of post-apocalyptic biker gangs run by armies of Biff clubs. Just take a deep breath and remember. We gotta find Doc. Hmm. Es que pandilla. Hello. Con carretos de gol. Muy charro. You call me a Citizen Blues. O sea, como puedes ser un ciudadano ejemplar. Podría como... Unidad de Hill Valley. Parece mero... What the fuck? Eso sí es muy raro. ¿Qué departamento de disciplina o qué? Que carajos. Purell. Es tan... 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 limpio. Buenas tardes, citizen. Buenas tardes a ti también, citizen. Uh... Una utopía hecha y toda rara. ¿Y eso? ¿Qué está pasando aquí, Doc? ¡Güez! Mi Valle de Hielo nunca se ve así bien ¡Vamos a ver dónde vas, citizen! Sorry Mr. Parker That's Officer Parker to you, Martin Now, what's with the outfit? I, uh... It's Thursday Yeah? Polo shirt Thursday You're out of uniform That's a violation of Civic Ordinance 9EEE And you're not wearing an ID In direct violation of Ordinance WB714 What are you up to, citizen? Polo shirt Are you on the pot, citizen? Put your arms up, spread your legs Hey, what are you doing? Quiet, hold still Nothing What's your deal today, McFly? ¿Dónde pueden encontrar el ciudadano Brown? ¿Por qué registro? ¿Eres un policía? Uh, pues preguntemos de una vez por el Doc No, porque, pues... Aunque se me da curiosidad de Jennifer Así que voy a preguntarlo a Jennifer primero Have you seen Jennifer? What's it to you? I thought she broke up with you Yeah, well, I need to talk to her about that Good luck finding her I usually don't see her unless she's racking up demerits for her art Bueno, voy a preguntar más de una vez por el Doc Uh, can you tell me where I can find Doc? Uh, Citizen Brown Are you sure you're an honor student? Where do you think he is at this time of day? At work That's right Working at the courthouse ¿En la corte? ¿Coge a que trabajando en la corte? Heavy Sí, del todo Uh, ¿por qué el registro? Hey, what's with the pat-down? What do you think, I'm packing heat? Heat Contraband Contraband? You know Booze, smokes, bubblegum, dogs, circus, peanuts No me amascate, McFly You're smart enough to know that ignorance of the Civic Ordinance 2XM isn't an excuse What? It's worse than a police regime I've got to finish my beat Are you going to make trouble for me today? No No, what? No, sir That's right, citizen Oh, wait, citizen Are you about to throw something away? Make sure you use the correct receptacle Hill Valley takes pride in its diverse waste management system What is the aluminum content of that can? Make sure it goes into the correct blue receptacle Is that green, clear or amber glass? It makes a difference Remember that all consumable wrapping is tagged with a microchip To help us automatically police litter Oh Well, let's see Obviously Official Park Cube of Barsura Cube of Barsura What's up with a cube of Barsura? There's a Cube of Barsura Step away from the decycling bin, citizen Decycling? Decycling? Final resting place for all contraband within Hill Valley The decycling bin ensures that socially toxic items Will never find their way back into the hands of the general public In any way, shape, or form So it's where all the cool stuff goes to die If by cool you mean dangerous, then yes Oh, look at how the camera is following me I'm going to this side, I'm going to the other side What the hell? Well, no, let's look at the picture so that we can do this quickly In the letter of the neighborhood, they gave you a clue Where to find a dog Eh, the citizen of the brown What the hell? The citizen of the brown The citizen of the brown Looks like a kind of political Someone is in the court They already told me Put the communicator near the door of the court And look at if you can see if you can leave the crowd Ok Timbre Autoturno Timbre I imagine that the communicator is like A ver Tim Valley Courthouse How may I help you, citizen? I need to see Doc Or, uh, Citizen Brown Do you have an appointment? No, but Then I'm afraid you'll have to wait your turn Citizen Brown's a very busy man Ok That voice sounds familiar Wait, who is it? Oh What box? It's like a thing that's a golf game But a... A limousine Biff Biff? Doc? Oh, Doc Doc Wait, I need to talk to him Biff Biff Hey, you're George and Lorraine's young It's like you have to talk to him Oh, I need to talk to him I need to talk to him Biff Biff, what did you do? Biff, what did you do? Ah, they're here Biff Biff? Hey, you're George and Lorraine's youngest, Martin, right? What? You don't know me? Only by reputation. Brown Cadet of the Month, three months running. Impressive. Are you interested in the Citizen Plus program? What the fuck? Eh, documental auto. Listen Biff, that car I saw you get out of, was that Doc Brown in there with you? Ha! Doc! That should be his new nickname! But, yeah, that was Citizen Brown. What an inspirational guy. How'd you get FaceTime with him? He seems so busy. You got that right, Martin. Citizen Brown's a busy, busy guy. But fortunately, uh, unfortunately, I'm a special case. See, Martin? I used to be a real bad apple. A real... butthead. Uh, you know that's gonna be better. Great, butthead. Eh, I'm not sure what... Yeah, no. That's gonna be better. That's gonna be better. I'll feel better. You, a butt head? No. No. What can I say, Martin? I was always getting into trouble. Too much trouble, what? With the booze. The partyin', the women. Even my dogs were a pack of trouble. Pack, get it? Uh, yeah. What does this have to do with Citizen Brown? Well, after getting in so much trouble, the authorities... They took me in to see Citizen Brown and gave me an ultimatum. Citizen Plus, or Bust. But the truth is that it's that of Citizen Plus. What is this Citizen Plus? It's Citizen Brown's new re-education program. And I'm the first of Hill Valley's Citizen Plus. Uh, pluses. Plus I? Okay. Uh, well, let's see if there's more. So, about all the bad things you used to do. Gosh, Martin. I really don't like dredging up the past. But, alright. If it'll help you make a decision about Citizen Plus. Uh, substance illegalism. You said something about booze? Beer, rum, whiskey, wine coolers, you name it, I drank it. Not only did I drink it, I smuggled it into Hill Valley too. Chip off the old block, huh? Used to be I'd knock your block off for a comment like that. But yeah, I guess I was following in Pop's crummy footsteps. Hmm. So, there's no booze in Hill Valley. Nope. Sure, someone tries to sneak some in every now and then. But cops like Officer Parker over there always catch them sooner or later. Okay, let's see. Okay, let's see. What do you say about the dogs? Why did your dogs get you in trouble? You weren't running dog fights, were you? No, nothing that bad. I just used to have a lot of dogs. What's wrong with that? Nothing. Other than them keeping the neighbors up all night, lunging at old people and eating all the squirrels in the park. In fact, I'm ashamed to say it was my out of control dogs that were directly responsible for the banning of dogs throughout Hill Valley. You don't sound very ashamed. Oh, I am. Very, very ashamed. So, there's no dogs in Hill Valley anymore? Yup. Citizen Edna says they carry diseases and steal shoes. Ah, Edna. What kind of trouble did you get into with women? They weren't hookers? No, no, nothing like that. It's just that I wasn't always discreet about my affections. What? Ah. Public displays of affection, Martin. You know, necking and such. That's illegal. Oh, yeah. If I've ever lived in a world like that, kill me. Please. So, I wouldn't be able to take a break to my girlfriend in public. Ah, so there's no more public demonstrations. Defecto. Hmm. You seriously got in trouble for PDAs? You bet. The Browns always say that behaviors that excite your privates should be kept in private. Or maybe it's just citizen Edna who says that. Okay. Thank you for your help. Yeah, let's, let's change the subject. Thanks. I don't like talking about my old nasty self. Nice clothes. You lose a bed or something? What do you mean? I'm wearing what everyone's wearing. It's polo shirt Thursday. You, my friend, are out of uniform. So I've heard. Yeah. Well, there's always tomorrow. Hawaiian shirt Friday. Great. See you later, Biff. Bye, Martin. Bye, Martin. Bye. 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 Jennifer! Jen! You have a problem? Voy a preguntarle primero para el cosito. Leech y los Woosh Bags. Nunca he oído de ellos. No, no habría. No juegan mucho punk en esas estaciones de jazz que escuchas. ¿De jazz? No podría ser así. Incluso en una línea alternativa. Dime una cana de pintura de spray. Tengo la obligación de pintar algo. ¿Qué piensas de mi otro yo? No sé qué trata, pero lo voy a preguntar. No. No. Mira madre, eso le va a ser popular. ¿Qué quieres decir con idiota? Es imposible. No puede ser un dork. Ok, alguien que habla de ti en la tercera persona es un dork. Eh, parece que siguen siendo normales. Mi mamá y mi papá. ¿Qué de ellos? ¿Puedes decir que son normales? De los standards de Hill Valley, sí. En otras palabras, están desplazados sin reparar. Lo siento de ser la persona que lo rompe con ti. Oh, están rompiendo. A ver. Tengo un plan para arreglar Hill Valley. Hill Valley es totalmente arruinado, pero tengo un plan para arreglar todo. ¿Tienes que? ¿Tienes que? Voy a hablar con Citizen Brown y le damos a hacer todo mejor. Eso parece como el plan que te hagas con, tío. Eh... Hmm... ¿Tienes que? ¿Tienes que? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Justi. Soy una gran話ativa. Estábamos. Pero me我不 рол咬 goin' por God y le dices. Estaba hasta que veSCITIZEN Brown a ver sus amigos. ¡Parecerle sini! Tal vez me da unруcibo cuando te debate elśnie. Hm, no. Los invitamos a pedir nada. No championsis! ¿Vta품 eatos te ver? Pero ¿HApps de la regla? No piensas en este europa. Si, a ver, busco algún animal ¿Es el grafite una infracción mayor? ¿Es el grafite una infracción mayor? ¿Es el grafite? ¿Es el grafite? ¿Sabes que puedo escoger algunos materiales de abierta? ¿Te acerco como alguien que posee las infracias? Un poco, sí ¿Y tú me acerco como alguien que posee a alguien como yo? El siguiente tema ¿Qué sabes sobre el arboramiento de animales peligrosos? ¿Entonces conociste mi nuevo abuelo? Bueno, lo último, demostración pública afectada ¿Esta banca en public displays de afecto? Hey, estás hablando de mi más favorita legal infracción de todos ¿Sí? No con ti, ¡Ew! ¡Ew! Esta ley contra el abuelo es un montón de malas, ¿verdad? Sí, esta ciudad está llena de eso ¿Qué vas a hacer? Protesta, eso es lo que ¿Vale? 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 Estoy aquí para hacer las cosas correctas? Te has perdido, ¿sabes? Ve a mí, Martín ¿Tienes como el tipo de chica Romeo y Juliet? ¿Vale? 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 Si estás saliendo con alguien más? ¿Vale? 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 Si t Messina, no tengo más ¿Vale? Ahhhh! Depende de que está quedando guayas Bueno, la verdad No Tengo idea A ver, míreme la basura No sé 50 años familiar Qué ca... No me hace más pistas No Maldita sea Bueno Vámonos para afuera del callejón Porque esta vieja no hizo nada Aunque nos dijo un montón de cosas Cuidado, hijo Ah, la mamá ¿Mamá? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Sog mal Oto lunch Hey, can't you read? Oh, it's you, McFly Leach? Hey, my bad I should have wrote the sign in Latin Just so you'd understand What sign? Outweigh to Unchley Now eat it, bae And let me catch some zees Bae, huh? Wow, esto es la verdad Está como muy loco No he podido ver en qué momento Graba Esto Vamos a ver si ya Mom Mom But are you happy? Happiness is overrated, Lorraine I'm content Well, I'll think about it Mom Hi there, Martin I saw you as I was driving in Did you hear me honking? Mom, I can't be you Martin, are you alright? I'm fine It's just that you're so, so grey Well, isn't that an uplifting way to greet your mother? Sorry, I just don't... I guess you're right, though I am going a little grey No thanks to your father So, what? Are you out here shopping or something? Shopping? Poof! Who shops anymore? No, it's that time of the month for me again Uh... For my civic duty I'll be polishing the statue all day Oh, right What's with the golf cart, Mom? Now, Martin, I know you're embarrassed to be driving around in last year's model But we really can't afford the 86s yet What about my truck? No one owns a truck in Hill Valley Martin, are you sure you're feeling okay? Yeah, yeah I just... I must have had a really vivid dream last night Well, I hope your dream world was more fun than this one Could you do me a favor? I forgot to give your father my timesheet for last week And now Mr. Nosy is convinced that I'm hiding something from him Timesheet? Aren't they annoying? But Citizen Brown always says A scheduled life is a happy life Anywho, could you be a dear and drop it off at the house? Here, take the car Actually, I know, I know, dear, love you too I'd give you a kiss, but you know what that gets you Don't forget to pick me up this evening Uh, yeah, sure Atención, citizen Atención, citizen Atención, cero Atención, cero Well, it's not the truck, but I guess it'll do Atención, cero I don't know, John Isn't this illegal? What isn't illegal in Hill Valley? Shh, what if Citizen Brown's watching? Don't worry, nobody can see us here He's a peeping Tom Ah, dead Try to warn your old man the next time, okay? Another day in Hill Valley Wow, definitivamente esta línea de tiempo es una tortura, la verdad, wow, definitivamente no Esta parte como del juego va a ser como de mucha investigación y no va a ser como nada fácil dar con el doc Pero la verdad voy a dejar el capítulo hasta acá porque la verdad está muy largo, me demoré demasiado Con la información de Jennifer, pensé que ella nos iba a ayudar inmediatamente Pero definitivamente me equivoqué Todas me das muchachos, espero que les esté gustando el video Recuerden que cualquier sugerencia abajo en la caja de comentarios es bienvenida Denle un like y compartan si les gustó el video que la verdad me ayuda mucho cuando lo hacen No siendo más, cuídense mucho Nos vemos en estos días o la próxima semana y las mejores se cuidan ¡Suscríbete al canal!